¿Qué complicaciones puede tener un embarazo si la mujer es RH negativo? Si la mujer es RH negativo, es decir, sus glóbulos rojos no presentan este factor, puede detectar como extraños los glóbulos rojos del feto si este es RH positivo porque ha heredado este factor de su otro progenitor. De esta manera, durante el embarazo o el parto, cuando entran en contacto, la mujer puede detectar como extraños los glóbulos rojos del feto y producir anticuerpos contra ellos. Sin embargo, durante este primer contacto, en el primer embarazo, no es frecuente que surjan complicaciones sino que la mujer queda sensibilizada y lo más frecuente es que en un segundo embarazo sí que puedan surgir complicaciones pues porque ya la cantidad de anticuerpos sería mayor. Una de las principales consecuencias, complicaciones, sería la anemia fetal, la cual puede tener diferentes repercusiones según su gravedad. Sin embargo, estos problemas se pueden evitar con la administración a la mujer de glóbulinas RH en los casos en los que esté indicado.